A lo largo de su historia centenaria, el accionar del ejército se ha desarrollado sobre la base de tres pilares fundamentales, honor, disciplina y lealtad, soldados con vocación comprometidos y dispuestos a ofrendar la vida por su patria, cumpliendo así sus misiones constitucionales, con responsabilidad y apego a las normas vigentes. La Fuerza Terrestre planifica, desarrolla y ejecuta operaciones militares con predominio en la seguridad de fronteras, donde el conflicto interméstico trasciende a nivel regional, así como la protección de áreas reservadas de seguridad en la seguridad interna, en apoyo a la gestión de riesgos y a las instituciones del Estado. El ejército ha cumplido, cumple y continuará contribuyendo con y para el Estado, conscientes que las armas nos permiten proteger a los vulnerables y defender los derechos de nuestro pueblo. El soldado ecuatoriano es el garante de la consolidación de un ejército vencedor en proceso de transformación, un proceso continuo con actitud innovadora, desarrollando nuevas competencias y capacidades influenciadas de manera preponderante por una tecnología de punta. El perfil del soldado del futuro proyecta el esfuerzo y compromiso de la institución como filosofía del modelo de transformación, para contar con personal polivalente y medios multipropósito, capaces de enfrentar diferentes operacionales complejos y modernos. A nivel mundial, la transformación es un sueño de la mayoría de ejércitos, por ello, la necesidad de compartir experiencias y aunar esfuerzos se hace una realidad en los países hermanos del hemisferio sur. El modelo de transformación ha sido actualizado a la versión 2.0 y se constituye en la guía de cambio, con un enfoque claro, cuyo objetivo es impactar en el presente y proyectar a futuro la institución. Se fundamenta y se constituye sobre los pilares o líneas de transformación, cuyo cimiento principal es contar con una cultura organizacional sólida. Contempla un horizonte claramente definido por fases y tiempos, fortalecimiento, modernización e innovación, con una visión al escenario apuesta del año 2033. En él se describen 10 líneas de transformación que guían el cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas. Cultura organizacional, organización, desarrollo tecnológico, doctrina, educación, entrenamiento, despliegue, sostenimiento institucional, gestión humana, marco legal. El plan de transformación establece el direccionamiento institucional para alcanzar el desarrollo del poder militar en forma organizada, cohesionada y armónica, contrarrestando de esta manera las amenazas al Estado y mitigando los riesgos y desafíos presentes y futuros. Proyectándolo a través del planteamiento de objetivos, acciones y proyectos en miras de fortalecer, modernizar y transformar al ejército. El plan de capacidades militares futuras permite proyectar a la fuerza terrestre, alcanzar una mayor operatividad y operabilidad del personal militar y sus medios, permitiendo cumplir las misiones asignadas por parte del escalón superior, con eficiencia y eficacia, de manera disuasiva y así contribuir a la visión institucional. El plan de investigación, desarrollo tecnológico e innovación militar tiene como propósito crear, modernizar e innovar las capacidades tecnológicas militares, articulando un modelo y sistema integrado, cuyos resultados permitan en el tiempo disminuir los indicadores de dependencia tecnológica militar exógena, para alcanzar al 2033, una fuerza terrestre orientada a priorizar sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de sus capacidades militares. Como parte operativa del modelo y sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación militar, se concibe la creación del Centro Integrador de Investigación y Pensamiento Futuro, el cual tendrá la capacidad de desarrollar proyectos y proponer soluciones integrales a las necesidades institucionales y sus requerimientos operacionales. A través de los ejes de transformación, capacidades, investigación y desarrollo tecnológico, la Dirección de Transformación de la Fuerza Terrestre proporciona al mando militar y a la institución en general una visión completa, estratégica y global, integrando un portafolio de proyectos que permite dar viabilidad al proceso de transformación con claridad y transparencia. La aplicación exacta del modelo de transformación, así como la implementación precisa de sus planes, permitirán alcanzar la visión institucional al 2033, ser un ejército disuasivo con características multimisión, personal polivalente y medios multipropósito, promoviendo de forma permanente los principios, valores y comprometimiento con la sociedad, observando el respeto a los derechos humanos y contribuyendo a la integración, defensa, seguridad del Estado y posicionada en la cooperación integral para el mantenimiento de la paz. La transformación es el mecanismo que adaptamos para proponer cambios profundos y disruptivos, orientados a satisfacer idóneamente las necesidades presentes y futuras de un ejército en batalla, pero en constante victoria. Dirección de transformación y desarrollo militar. Soldados con proyección al futuro.